Mientras la mesa multisectorial y social en el marco de la emergencia nacional busca el mejor camino para volver a la reapertura económica a partir del próximo lunes, la caída en los ingresos tributarios en el bolsillo del Estado apunta cifras sin antecedentes en la historia del país. Ante la crisis actual, el gobierno va a dejar de percibir alrededor de 30 mil millones de lempiras en el 2020. Pero las pérdidas podrían ser tres veces mayor en el sector privado, muy lejos de esos 30 mil millones de lempiras que dejará de percibir el Estado. Económicamente se han perdido alrededor de 100 mil millones de lempiras en estos 130 días que hemos estado encerrados, en que solo el país ha estado trabajando a un cuarto de vapor. En la actualidad buena parte de la economía informal se saltó las ordenanzas de Sinager y abrió sus negocios, pero el comercio que traslada el grueso de los ingresos tributarios al Estado sigue en cero. Pero la empresa privada vuelve e insiste que se amplíen los horarios de atención al público y que se descongele la actividad los fines de semana. Al ampliar los horarios más allá de las 4 y 5 de la tarde y sacar del congelador los sábados y domingos, se podría volver a los dos dígitos por día para salir a hacer las compras. El sector obrero aprueba la idea de reabrir la economía, pero con todas las medidas de bioseguridad, dice, para el trabajador. Pero además, si eso llega a suceder por recomendaciones de quienes están en esa mesa multisectorial, deberían entonces obligar a todas esas empresas que le den todas las medidas de bioseguridad, los equipos de bioseguridad a los trabajadores y trabajadoras para evitar un contagio masivo. Con la economía en el piso, las pérdidas las carga el patrono y el trabajador. Pero en el caso del Estado, las consecuencias son mucho más sombrías. Al dejar de percibir el impuesto sobre la renta, la venta, el impuesto de los combustibles y lo que es peor, el cierre de muchas empresas que no volverán a tributar. Ulises Aguirre, Telenoticias.